Y bienvenidos a un episodio más de Pokémon Soul Silver Hard Estamos aquí y donde lo dejamos en el Parque Nacional Que la verdad, creo que no es por aquí donde tendremos que ir, ¿vale? No recuerdo si en el capítulo sí, sí capturamos en el quimpe Se ha pasado uno que era la prevo de Sunflora, si no mal recuerdo Pero les soy sincero, no sé si vamos bien por este camino, ¿vale? Hay un objeto y nadie me va a detener para obtenerlo, ¿vale? Tenemos que ir a conseguirlo, una hiperpoción, por favor, te lo pido Campana alivio, ¡uh! Pues no está nada mal, ¿eh? Pero es que, pero, 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 oye, eso no es, no, no, bolsa Pero nada mal la campana alivio, ¿eh? Pero, 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 pero Una campana con un tañido, calmante, que reconforta al Pokémon que la lleva y lo vuelve más amistoso Madre mía, me equivoqué, me equivoqué, esto es para la mugre felicidad de nuevo Pensé que era la, lo confundí con, acá hay para trepar roca, ¿no? Sí, este, lo confundí con otro ítem, ¿cómo se llama? Este, concha El, el, el que parece resto es que es una concha que te regenera vida Pero, no me hagan mucho caso, ¿eh? La verdad es que Me ha pegado ahí un tiro tremendo, mira, sabía que aquí iba a haber otro objeto ¡Ojo! MT-28 Excavar, como que me dio un petazote, ¿no? MT-28 Excavar, bueno, pues Excavar, Excavar es una buena MT, ¿eh? Excavar, Excavar, es una buena MT, y por aquí ya no me paso, ¿vale? Vamos a salir corriendo de aquí Bueno, aquí dice corriendo Vamos a meterle turbo para empezar a, a continuar con la historia Porque el capítulo de ayer fue un capítulo de transición Capítulo más o menos O sea, no fue el mejor capítulo del mundo Pero, pero, son episodios que hay que pasar por ellos para avanzar en la historia A ver, ¿tú qué me dice, señor? El concurso de captura de bichos se celebra los martes, jueves y sábados No solo ganarás un premio por participar, además podrás quedarte con el Pokémon bicho que tengas ¿O qué día es? Hoy es miércoles, no, 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 hoy, no, hoy, no, hoy, no, hoy, no Bueno, ¿a día que grabo esto o no? Roto 36 ¿Aquí capturamos o no capturamos? Eh, no lo tengo, no tengo idea, la verdad Eh, pues esperamos contra ese entrenador No digas nada, déjame adivinar lo que piensas Es psíquico este hijo, ¿no? No, 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 esto me da miedo Abra, bueno, Abra creo que solo tiene teletransporte Eh, ascuas Destello, bueno, me baja la precisión, ascuas Y para el suelo Ahora, eh, nivel 20 No es el siguiente líder de gimnasio, la verdad Pero, pero, pero No hay que extrapolarnos Quiere aprender rueda-fuego Es físico y 60, 100 A ver, uy Eh, sí Sí, sí, sí Espérame, espérame Déjamelo pienso, déjamelo pienso Olvidar A ver Eh, es mejor Qué asco hace esta cosa Pues qué asco hace especial Eh, voy a quitar placaje Voy a quitar placaje Pero Porque No sé qué No sé sinceramente Cadabra, cuidado No sé sinceramente si este es físico o especial Pero Sé que un físico le hace más daño al cadabra, ¿vale? Entonces debería morir ¿Vale? Está bien, está bien, está bien Eh, no sé si No sé si Quilaba sea más físico que especial Yo creo que es más físico que especial Entonces yo creo que rueda-fuego puede estar interesante Pero ahorita lo voy a confirmar Para no quedarme con la duda Eh, datos Eh, donde dice esta cosa 33 de Bueno, pues está No, es más especial, eh Bueno, tiene 38, 36 Bueno, pues no está tan Tan lejos de De ser más que uno Pero, bueno Ah, por cierto En esta ruta Puedo enseñarle corto a alguien Pero si de momento no se lo enseño ¿Ruta 36 es Pokémon de ruta o no? Pregunta muy seria ¿Esta del Sudogudo? Que el Sudogudo Aunque sea un Pokémon de De... ¿Ruta 35? Sí, sí, sí Nueva ruta, nueva ruta Aunque sea un Pokémon Que está en la ruta 36 Es de evento Entonces, puedo atrapar ese Sudogudo Y puedo atrapar en la hierba alta Hay que aclararlo Madre mía Este me ve desde lejísimos Bueno Puedo calcular cómo derrotar a cualquier Pokémon Vamos a ver si puede derrotar a Miquilaba Y sí Me estás diciendo la verdad Espero que la verdad Espero que sinceramente Que no me estás diciendo la verdad Porque no quiero perder a Miquilaba Tangla Bueno, Tangla Tangla Puedo con Tangla Rueda fuego Es este... No sé si sea bicho o planta Creo que es más planta, ¿no? Ataque Ataque especial sube Ah, yo creo que un ataque Una rueda fuego Lo reviendo, ¿eh? Muy eficaz Perfecto Bueno, pues como que sigue Tiene que seguir practicando este muchacho Los leer libros de texto a menudo merecen la pena Cuando camino y lo leo a la vez Tengo que mirar hacia abajo Así que a veces encuentro objetos en el suelo La próxima vez que encuentro algo interesante Puedo dártelo Me das tu número Si me vas a dar objetos Claro que sí Tenemos un Zimp nuevo agregado en nuestro teléfono Has registrado el número de teléfono del Poké En el Poké Heart Te llamaré en cuanto encuentre algo No me olvido de ti ¿Cómo te llamas? Bueno, no, no me dicen su nombre Porque a lo mejor me... Le contesto, ¿sabes? Pero hay Pokémon de ruta Que es ni más ni menos Que un poderosísimo Pidgey A ver A ver Pidgey Pidgey, sí Pidgey, sí, ¿sabes? Pero como ya lo tenemos Bueno, ya saben Lo teníamos Pero falleció Blah, blah, blah Puedo volver a atraparlo O no Nidorina Nidoran, perdón Seguimos, seguimos, seguimos Pidgey No... Bueno, si no me sale otra cosa El Pidgey no le voy a hacer el feo ¿Vale? Saben que... ¡Oh! Pues Nidoran No puede ser Bueno, a ver No le hago el feo No está tan mal No está tan mal Vamos con Zoro Primero Pokémon de ruta Nidoran, ¿vale? No está tan mal Y creo que podría valer la pena Vamos a echarle un bostezo Para que se vaya a mimir Y voy a tener el otro bostezo Porque no lo quiero ni tocar ¿Vale? Porque me vaya a envenenar Más que nada Y aparte lo voy a matar también Tengo ultra bolas Yo recuerdo que compré siete ¿No? Sí, mira Voy a echarle una super bola Así como que no quiere la cosa Y esperemos que se atrape Vamos a ver Uno Dos Tres Y Nidoran Atrapado ¿Vale? De momento Se va a ir al PC Pero Pero, 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 pero Es un buen Pokémon ¿Vale? Puede ser interesante Puede ser Puede ser, puede ser bueno Puede ser bueno Ahora Mote que se va a llevar ¿Vale? Tengo aquí uno que tengo aplazado Desde hace unos días Que la verdad Estaba esperando un Pokémon Que podría ser interesante Y se lo voy a dar ¿Vale? Tony se va a llamar Tony Está viendo los videos Está comentando diariamente Así que le agradecemos mucho Desde aquí a Tony Y si quiere otro, otro, otro Mote Tony Si no le gusta este Pokémon No pasa nada Puede dejar otro nombre Y se lo damos a otro Pokémon ¿Vale? Así que Tony de momento Se va a ir a la caja uno Porque básicamente No lo tenemos leveleado Pero en un futuro capítulo Posiblemente lo agregamos al equipo ¿Vale? Más que nada porque tenemos Hay que hacer cambios ¿Vale? A ver, por ejemplo Eh Sinceramente me gusta el equipo Tal cual Yo creo que el ratata Pega bien Pero este Pero vamos a ver en el futuro ¿Vale? Soy Flora La florista ¿Sabes qué? He regado este árbol que se movía Y se ha asustado tanto Que ha pegado un bote Seguro que es un Pokémon Creo que si lo regamos más Ah, una regadera Venga Tengo ganas de ver Qué pasa cuando riegues el árbol Que se mueve Recordemos que este es un Pokémon de evento Los Pokémon de evento No importa que hayamos capturado en esa ruta Los podemos volver Los vamos a capturar ¿Vale? Es un árbol muy marro ¿Quieres usar la regadera? Sí ¿Quieres usar la regadera? Usamos la regadera Le echamos una Ahora sí que una miadita ¿No? Para que se despierde El árbol raro No le ha gustado a la regadera Se dispone a atacar No es un árbol raro Es un Sudogudo ¿Vale? Sudogudo Eh, un Pokémon Interesante Interesante Eh, no tengo motes a la mano Lo que me preocupa Porque tenemos que atraparlo Y no tengo motes Pero bueno, eso lo vemos ahorita ¿Y lava? A ver, este Cuidado Nivel 20 Nivel 20 Vamos con Zoro El especialista en atrapar Pokémon Lanzarrocas No me tiene que quitar tanto Bueno Bueno, tanto Bostezo Patada baja No es muy eficaz Eh, voy a echarle un Es que pistola agua Yo creo que lo mato ¿Eh? Vamos con placaje Lanzarrocas Cuidado con eso, eh Eh, con la broma Con la broma Con la broma pega, eh Madre mía lo que le quito A ver No te despiertes Porque si me despiertas Me lo matas ¿Pistola de agua? No lo mates, por favor No lo mates No lo mates No lo mates Le echamos un rocío Un otro más regadera Más regadera No lo mates Madre mía Pero es que Pero este Sudogudo ¿Quién es? Vamos con temblores Este Sudogudo Este Sudogudo Está mamado, eh Está mamado, eh Vamos a intentar así De jajas Tirarle una ultra bola Una ultra bola Que me confundo con los botones Y esperemos que se atrape Sinceramente Porque no quiero problemas Con este Sudogudo Tiene ataque de tipo Ataque de tipo Lucha Entonces No me renta tanto Estar Con el Onix ¿Sabes a lo que me refiero? Voy con Celit Voy con Celit A ver Es que se va a despertar El hijo de su madre Ya Eh Arañazo Es que tampoco lo quiero envenenar Pero es que a ver Si lo toco Se envenena Es que no le quito nada, eh Bueno, también Es mimético Aprendió arañazo Bueno A ver Vamos con doble patada No creo que lo mate Tiene mucha defensa Por lo que veo Vale No lo matemos No lo matemos Muy eficaz Número de golpe es 2 Patada baja No es muy eficaz Tampoco Vamos con Pokémon No, Pokémon no ¿Por qué siempre Pokémon? Vamos a la bolsa Vamos a una ultra bola Y la usamos, ¿vale? Yo creo que con A ver, mitad de vida Menos de la mitad de vida Se debería atrapar el Sudogudo Si no se atrapa Pues no, es que es imposible A lo mejor no Arañazo Madre mía Me quitó bastante, eh Vamos con Picotazo Venenoso A ver, no Debería de matarlo Ni de chiste A menos que se envenene Lo cual ya me preocuparía No es muy eficaz Obviamente se envenena Bueno, bueno No pasa nada El veneno Va a ir restando vida Patada baja No me tiene que quitar Prácticamente nada ¿Quién dice prácticamente nada? Pues me quita algo, eh Es considerable lo que me quita O sea, tienes que atrapar ya O no te atrapas, eh Tú decides, Sudogudo Morir O venirte a un equipo En el que podrías Ser figura Aunque la verdad es que no lo creo Sudogudo es un Pokémon Más o menos Uno Dos Tres ¡Ay! Se sale en el último Hijo de su madre Azote ¿Qué es esa porquería? ¿Qué es esa porquería? ¡Ah! No te mueras, eh Se va a morir al que sigue, eh Se va a morir al que sigue ¡Ay! Dios mío santo ¿A quién saco? Es que yo creo que a todos Me los mata, eh Vamos con Yohi Y a... A esperar ¡Lanzarrocas! ¡No! ¡Yohi! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Sabes qué? Es que no, no, no No puedo No puedo atrapar a este Sudogudo, eh A ver Me la voy a jugar Me la voy a jugar Si no se atrapa Yohi muere Si no se atrapa Yohi muere Si no se atrapa Yohi muere, eh ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Atrapado Madre mía Menos mal, eh Es que estaba uno de vida Estaba uno de vida Tenía que jugármela Aunque te voy a ser sincero Como que Me hizo demasiado daño Como para el beneficio Que me va a dar este Sudogudo, eh Pero bueno Eh... Pero bueno Ni qué hacerle Mote que se va a llevar Este Pokémon tipo Roca Sudogudo Eh... Eh... No encuentro motes No encuentro motes Permítanme un momento Permítanme un momento Porque... Tiene que llevarse un mote La otra vez cometí el error De no ponerle mote a uno Y para qué Y no, no, no Eso no puede ser Se va a llamar Iron ¿Vale? Iron Aquí un suscriptor Ay... Ay... Iron ¿Vale? Iron Se va a llamar Iron Se va a la caja uno También de momento Y... Ya no me agrado esto ¿Vale? Porque... ¡Wow! Qué bien me lo he pasado Quiero darte un regalo Por hacerme pasar este buen rato Me da un planta ¿Vaya? Bien ok ¿Entendido? Vale Sí, sí, sí Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí Que me das la turra Que sí, que sí Que me da... Déjame por favor demoletar Sí, sí, sí Gracias Madre mía los NPCs Vamos a ir por acá Y quiero ir a curar Espero que no haya nada grave Bueno, de esta ciudad Ya pasamos por aquí Porque me dejaron a... Me dejaron a todos Súper tocado ¿Vale? Ciudad malva Eh... Vamos a ir a curar Pero urgentemente Porque se están muriendo Mis Pokémon Aquí está esta porquería Vamos a curar Rápido Le metemos turbo Que sí, que sí, que sí Cúrame a todos Por favor enfermera Que necesito paracetamol Necesito un diclofenaco Porque todos vienen... Vienen súper tiesos ¿Vale? Vale Va Dejamos de hacer el tonto Y continuamos con la historia Eh... Ciudad malva La verdad es que no tenía ni idea Nada más lo dije por... Siempre que me encuentro un objeto Quiero que sea una poción Ruta 37 Podemos capturar Y no me gusta lo que veo ¿Vale? No me gusta lo que veo No me gusta lo que veo Ve a Pokémon de ruta Que es nada más y nada menos Que un día de capturas Y no tengo motes Gente, por favor Gente que ve mis videos Sea suscriptor O no sea suscriptor ¿Te gustan mis videos? O no te gustan mis videos Veas un segundo de capítulo O no veas O veas 10 minutos O veas el capítulo entero Les pido por favor Que dejen motes Si tú tienes una mascota Y esa mascota se llama Como X o Y emotivo Déjale el nombre ¿Vale? Déjame el nombre de eso Para que se lo ponga algún Pokémon Por favor te lo pido Porque la verdad es que Padezco de motes últimamente En esta serie En la serie anterior No me daba abasto con los nombres Todo el mundo podía nombres Pero en esta manera está pillando Así que por favor se los pido Después de haberles suplicado un ratito Vamos con Zoro El especialista en atrapar Voy a atrapar al Pidgey Sí, ya lo sé Pokémon que ya tenía Que ya había muerto Bueno, que está muerto Pero podemos atraparlo de nuevo Ya saben Porque nos abrió básicamente En otra ruta Y está muerto Ahora ¿Por qué lo atrapo? Porque básicamente Este hijo de su madre Pues es muy útil ¿Vale? El Pidgey es un Pokémon Que quieras o no Es útil En la anterior liga Pokémon Lo utilicé Pero bueno Este ya tiene mote ¿Vale? Le voy a poner el mote Que tenía antes de fallecer La primera vez Se va a llamar Sue Y pues bueno Sue se lo lleva Revive La resurrección de Sue Y pues bueno Con eso Suplimos un poquito El desabasto de motes El día de hoy Bueno Tú no me podías dejar pasar Claramente A ver Cuando se duermen Los Pokémon no pueden hacer nada Yo te enseñaré El miedo que da eso No me duermen ningún Pokémon Por favor te lo pido ¿Qué me sacas tú? Drowsy Hijo de tu madre A ver Yo creo que un rueda a fuego Debería quitarle mínimo Mitad de vida Mínimo Ah bueno Bueno Un poquito más de anulación Me la anula Pero no pasa nada Tiro ascuas Y para el suelo de Drowsy Menos mal no me durmió Porque no quiero problemas ¿Vale? Ahora vamos a agarrar Estas vallas Yo no le digo que no Unas vallas Un bonguri Esto era para hacer Pokéballs ¿No? Pues bueno ¿Qué quieres que te haga? Luego le echamos una llamadita Ah que se tardaba un día Ese hijo de su madre En hacer la Pokéball ¿Vale? Pero quién sabe En qué ciudad estaba Ya no me acuerdo Y le di un golpe Al micrófono Perdonen Perdonenme la vida Si se escucha Si se escucha fuerte Vale pues aquí hay Un combate doble Madre mía Combates dobles A ver son modelos ¿Con qué jugaban las modelos? Si no mal recuerdo En el gimnasio de Blanca Tenía ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Un Cleferi ¿No? Un Cleferi Ay no No van a tener atracción De nuevo No A ver Voy a darle un caramelo raro A Zellit Para que suba al 20 Porque un nivel Pues no es como que Haga mucha diferencia Pero oye No me voy a quejar ¿Vale? Vamos a ponerlo al 20 Golpes furia Pues a ver ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Arañazo A ver Golpes furia Más carañazo 18 80 ¿Puede fallar? No No ¿Sabes qué? No quiero Golpes furia No No Sí Gracias Vamos a Pues a pelear Contra estas hijas De su madre Pues vale Vamos a ver Espero que se hace un combate Individual Sinceramente Porque doble Se me va a complicar Tienes gracia Y podremos llevarnos bien Pero no esperes Que me rindan No Si es un combate doble Mira, mira Tan joven Y quieres enfrentarte a mi Yo no les dije nada Ni siquiera las voltea Pero ustedes son las que quieren pelear Así que vamos Combate doble Contra las modelos Estas Modelo Laila Laya Quiere luchar Modelo Puri también Clefari Y Jiggly Madre mía Como no sabía Que iban a tener Estas porquerías A ver Zellit no se puede enamorar ¿Vale? Porque Pokémon No es este No es como en el mes del orgullo Aquí si son hembra y hembra Creo que no se pueden enamorar ¿Vale? Así que ataque Bueno, a ver ¿A quién? Me interesa matar Yo creo que a Bueno, derrotar Matarse Que feo ¿No? Al Jiggly Bueno, es que los dos Me van a dar mucho problema ¿Vale? Así que vamos a tirarle Todo Todo Bueno, es que la doble patada Tampoco está mal ¿Eh? Pero bueno Rueda fuego Estos bichos tienen mucha defensa Según yo recuerdo ¿Eh? Oh, pues Pues mira Le quitamos bien Picodoso venenoso Si lo envenena Queda perfecto No lo envenena Es que ese elite Llegó a ser el tóxico Del equipo Metrónomo Vamos a ver ¿Qué porquería me sale? Bozarrón Uy, cuidado, ¿eh? Cuidado con bozarrón No Cuidado con bozarrón Bueno Bueno, bueno, bueno No quito tanto Destructor El veneno Resta salud al Jigglypuff Bien Y ahora vamos Con un rueda fuego Al Clefaby Y tú Vete con un doble patada Al Jigglypuff Yo creo que con eso Tiene que morir ya A ver Rueda fuego Mitad de vida Enamoró Uy, lo matamos de un gordo Menos mal Eh, gruñido No pasa absolutamente nada Ojo, ¿qué tienes más Pokémon? Yo pensé que solo era uno Eh Bueno, pues terminamos Lo que empezamos ¿Dónde? Derrotamos a este hijo de su madre Y a ti te metemos un picotazo venenoso ¿Se enamora? No te enamores, por favor No, Jigglypuff No, Jigglypuff ¿Y cuántas son venenoso? No se envenena Metrónomo No me saques nada Daño secreto No Ay, 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 ay Tengo miedo, eh Doble bofetón ¿Por qué le pegan al mismo? No le pegan a Jigglypuff Me van a pegar los cinco veces, eh Esto Mira, ves como me agarra cachetadas No Golpe crítico No 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 Ay No ¿Por qué me pegan cinco veces? Ay Ay, 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 ay Ay Ay, yo 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 Vámonos de aquí Es que con Onix tengo malas experiencias Vamos con Ratata Y Zellit Picotazo venenoso Es que hay que matar Hay que matar Eh Doble patada a este hijo de su madre Madre mía Madre mía El combate Doble patada Bien Golpe crítico muy eficaz Sube a nivel 22 Vete Retírate Retírate Yo Axel gana experiencia Bien Doble bofetón Oh, me quita demasiado, eh Si me pega la cinco Yo creo que lo mata, eh Cuatro Otro Jigglypuff Madre mía ¿Quién tiene el doble bofetón? Es hijo de su madre No, no, no He leído quién lo tiene A ver, ¿quién salió ahorita? Salió el Jigglypuff Todo lo tiene el Clayfady Doble patada es hijo de su madre Pero es que hay que matarlo ya, eh A ver, es tipo Lucha, tiene que quitarle No, le quita ¿No es tipo normal? Sí es tipo normal El número de golpe es dos Hipercolmillo Se va a morir Axel, eh Se va a morir Axel No Ay, número de golpe es dos No Ay, le pega al otro Ay, 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 ay Pensé que perdíamos Axel El día de hoy, eh Hay que cambiarlo De todos modos Ese doble bofetón Me está quitando demasiado, eh Doble patada Al Clayfady Por favor Madre mía Menos mal Pegó dos veces Porque si no estaríamos perdiendo La segunda vida, eh Ay, madre mía Cómo aguanta este hijo de su madre Se debilitó Ganamos experiencia, bien Eh, destructor También Salid ya está medio Medio, medio, medio Tieso, eh Pero es que es hembra Y al ser hembra Me interesa mantenerlo, ¿sabes? El lanzarrocas falla Es que, es que Es que temblores Tiene una precisión Yo creo que es ciego Es ciego Porque nunca pega un golpe bien Nunca pega un golpe por reto A ver Salid No le peguen Destructor No me hagas crítico A ver, mientras no me hagas crítico Uy, moví un poquito En el A ver, creo que esto sigue cuadrado Moví un poquito la La toma Lanzarrocas Y doble bofetón A este hijo de su madre, ¿vale? Es que todo lo falla Todo lo falla Me parece impresionante Lo de este Pokémon Se envenena, bien Voy a cambiar Bueno, a ver Tú, lanzarrocas Por favor, pega una vez Es que Estando enamorado No pega Pero es que Estando en estado Perfectamente de salud Tampoco pega Es impresionante Vamos con Zoro Eh, lanzarrocas Bueno, ya pegó Por lo menos de tres golpes Pega uno, eh Vale, vale, vale Ya, déjenme en paz, por favor Necesito ver una cosa Porque es que no es normal La cantidad de veces Que falla temblores ¿Qué precisión tiene lanzarrocas? Espérate, espérate Pidos, pidos, pidos Lanzarrocas ¿Qué precisión tiene? Tiene cincuenta Vale, ahora entiendo Por qué siempre falla Vale Es que soy muy malo Con esto de los ataques Pero es que ya vi Por qué falla, eh Tumba roca Es que tiene puro ataque Cincuenta precisión, eh Me parece impresionante Pero bueno Vamos a continuar un poquito Que ya está aquí La entrada de ciudad ¡Ojo! ¡Oh, un Stanley! ¡Ay, no, no! Puedo escapar, ¿no? ¿Puedo escapar? Madre mía, menos mal Porque como no me dejar escapar Y me pegar a una hostia Uy, vamos a curar Vamos a curar ¡Ay, ¿de tú quién eres? No quiero, no quiero, no Este es Bill, ¿no? Este es Bill ¡Oh, cómo lo sabía! Ahora soy Bill ¿Y tú eres? Yo que dice, ¿sabes? Yo inventé Ya lo sé, ya lo sé Todo mundo habla de ti Todo, en la PC Bill PC de Bill En tu casa Soy la mamá de Bill Y ahora también es tú Y me dices Soy Bill Oye, hijo Cómprale una casa más grande A tu mamá Que vive en un 4x4 Cómprale un cuarto Por lo menos Madre mía Bill, eres multi Es que, es que tener Inventar el sistema De transferencias de Pokémon Debería ser multimillonario Es como inventar Instagram, ¿sabes? Es que me parece impresionante El pleno de Twitter Y tienes a tu jefa Viviendo en un 4x4 Me parece impresionante Yo inventé el sistema De transferencias de Pokémon Pero no lo desarrollé yo solo Por ejemplo ¿Conoces la región de Joem? Joem, 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 Joem Sí, más o menos Me han hablado Allí vive una chica Llamada Aredia Que mejoró el sistema De almacenamiento Y lo hizo mucho más fácil de usar Gracias a la colaboración De compañeros repartidos Por todo el mundo Los sistemas de transferencias Y el almacenamiento Se ha ido perfeccionando Vaya Va siendo hora De que vuelva a Ciudad Trigal Mis padres estarán preocupados por mí Hasta otra Pero sí, la verdad es que Me encontré con tu madre Y dice que no la has ido a visitar ¿Vale? Vamos a curar Pokémon Vamos a curar Vamos a curar Vamos a curar Míres enfermera Tengo aquí mis Pokémon Tengo uno con uno de vida Y es impresionante Lo dañado que está ¿Vale? Vamos a curar el capítulo de hoy Por aquí El capítulo de capturas De pelea tensa De perder vida En cada momento Podemos perder la vida de Yoge Podemos perder la vida de Axel Podemos perder la vida De muchas personas el día de hoy ¿Vale? Tanto atrapando Como el Sudugudo Con las modelos Y que hace su madre Pero bueno Nos vemos en un episodio más De Pokémon Solcible Hardlock Dejen su like Dejen un comentario Su suscripción Y por favor Dejen motes Hasta la próxima ¡Gracias!